Música Esto es algo nuevo que sale de mi cerebro Rimas peligrosas para todos los enfermos Esto es lo que somos, labrón que yo represento Original es míster desde el parque zona centro Calles peligrosas están llenas de violencia Me encuentro condenado y no me importa la sentencia Sangre de guerrero hasta acá mi descendencia Drogas, muerte o cárcel, esas son las consecuencias Enfermas las misiones, preparados dos hay clones Tres en Apodaca, epidemia de pelones Si quieres mota S, vente porja, prende y ponle Y si quieres bronca nomás dime cuándo y dónde Esto es por mi raza, las U13 siempre rifan No somos la panilla, ese somos la familia Un 13 familia C, la Brun Row, como volando en el juego Esta es mi familia en el barrio permanece La Brun Row se rifa siempre firmes con el 13 Un bus preparados con mi gente hasta la muerte Defendiendo al sur, ese cueste lo que cueste Esta es mi familia en el barrio permanece La Brun Row se rifa siempre firmes con el 13 Un bus preparados con mi gente hasta la muerte Defendiendo al sur, ese cueste lo que cueste Es mi loca raza la que rifa por las calles Pelones mexicanos en el pueblo ya tú sabes Un 13 mi placa, grifos de coraza Levantan bandera por el barrio y por la ganga Siguen los locotes por la gente y por la banda Hay viejas melodías que se escuchan en las ranflas Pobres pero honrados, cholos marihuanos Esto es algo nuevo que se extiende en varios lados Como la hierba crece, verde te estremece Somos los soldados y uno de la grifa trece Andamos por las calles caminando sin dinero Pero eso no importa porque carbon y filero Pelones tatuados que la rifan en el guero Si tú no entiendes esto, pues no me importa el resto Labrones mi familia y la sur trece represento Con mi cric y mi raza levantando el movimiento Esta es mi familia, en el barrio permanece Labrón con ser rifa siempre firmes con el 13 Un bus preparados con mi gente hasta la muerte Defendiendo al sur, ese cueste lo que cueste Esta es mi familia, en el barrio permanece Labrón con ser rifa siempre firmes con el 13 Un bus preparados con mi gente hasta la muerte Defendiendo al sur, ese cueste lo que cueste Loca vida, jojo y ponle duro a la María Que la firme se siga en el barrio de por vida Soldados, reinas, todos los sureños Siempre levantando puro orgullo moreno Es la sur trece del mero nuevo León Loco con mi cari cantando pura bronro Pandillas por los barrios con sangre surreña Pinches puto le vas el juego, es de la primera Cyclones caminan por las crazy calles Planchados los tramos, vamos placas en el aire Sur conectes vatos acoplados con un puete Haciendo el quemadero en el estado más caliente Niña sur con naikis, trece son los sueños Los que rifan vatos por todo el pueblo entero Así es la tranza del mero San Cristóbal Treinta y nueve son a la sur, trece sin control Esta es mi familia, en el barrio permanece Labrón con ser rifa siempre firmes con el 13 Juntos preparados con mi gente hasta la muerte Defendiendo el sur, ese cueste lo que cueste Esta es mi familia, en el barrio permanece Labrón con ser rifa siempre firmes con el 13 Juntos preparados con mi gente hasta la muerte Defendiendo el sur, ese cueste lo que cueste